Luego de su exitosa participación en los Juegos Nacionales con ADE, en donde con sobrada ventaja se llevó la medalla de oro, Victoria Cibrián Beltrán, considerada la nueva joya del atletismo universitario, se prepara bajo la supervisión de su entrenador Francisco Javier Pérez Parra para buscar su clasificación a la Universidad Regional y después de ello representar a la Universidad Autónoma de Sinaloa en la máxima justa nacional. Consciente de las expectativas que se tienen sobre ella, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la competidora en la Prueba Reina del Atletismo confiesa que en los últimos días ha sentido que los ojos de la comunidad universitaria están puestos en ella para que dé mucho más por la UAS y por el estado de Sinaloa. Últimamente sí he sentido como que un gran peso encima, pero siento que estoy preparada y soy capaz de dar mucho más por Sinaloa y por la UAS porque me he preparado y tanto física como mentalmente para lo que viene y siento que es algo que tiene que pasar y la gente tiene que saber que hay alguien que está aportando cosas buenas por Sinaloa. Cibrián Beltrán destacó que además de acudir a la Facultad de Odontología todas las mañanas, por las tardes de 5 a 7 se presenta a entrenar en la pista de Ciudad Universitaria bajo la supervisión de su entrenador. En Olimpiada Nacional era más que nada hacer ejercicios de velocidad y ahora entramos a una etapa general que entrenamos de todos, saltos, fuerza, velocidad, resistencia. Francisco Javier Pérez Parra, entrenador de la Velocista Universitaria, reveló que a diferencia de otras atletas que le ha tocado entrenar, Victoria Cibrián tiene un gran potencial por desarrollar ya que está muy joven. Mucho más, más y mejor. Entonces las expectativas que tengo con ella es de que pelee el oro, tanto en Juegos Nacionales como en Universidad Nacional, o sea, que para la UAS pelee el oro. No es fácil, pero creo que de acuerdo al rendimiento que va llevando, creo que se puede colocar en Universidad entre los tres primeros lugares e igual pelear el oro en Juegos Nacional. El entrenador universitario adelantó que tiene contemplado llevar a la Velocista a competir al Campeonato Mundial Sub-20 que se llevará a cabo tentativamente el próximo año en Colombia. Universidad Autónoma de Sinaloa